Bueno compañeros, pues os voy a mostrar la manera de afilar una navaja o un cuchillo con el sistema Lansky. Pues como os he comentado, la regla de los grados la fijamos en el tornillo. Esta es la piedra negra que es la que tiene, nos servirá para vaciar. Le ponemos un poquito de aceite y aquí, como veis, aquí detrás y aparte aquí delante, están los grados. Yo por ejemplo me gusta 25 grados, básicamente porque es un filo que aguanta bien. Entonces colocamos la varilla dentro, el trozo de cuero es para no dañarnos las manos. Adelante y hacia atrás en toda la hoja. Es simple y exclusivamente a modo de ejemplo. ¿Vale? Luego pues iríamos pasando con sucesivas piedras. Esta es la más gruesa, de grano más grueso para vaciar. Pues iríamos pasando de grano más grueso a grano más fino. Creo que el sistema Lansky no hay problema, ¿no? Va de 30 grados, hachas y demás, 25, 20 y 17 para navajas barberas. Es un buen sistema que sinceramente para filos bien perfilados yo os lo recomiendo. Manual, ¿eh? Todo manual. Venga, un saludo.